Justo cuando me diste de mi cadena, está perfecto ¿Cómo voy a enamorarme de ti, si yo sabía que me da bueno? ¿Cómo voy a traer que mi amor, que mata, que se enrede en tus tiras, que caña, que quema ¿Cómo voy a enamorarme de ti, si yo sabía que mi amor, que mata, que caña, que caña, que caña, que caña, que caña, que caña ¿Cómo voy a enamorarme de ti, si yo sabía que mi amor, que caña, que caña, que caña, que caña, que caña, que caña, que caña ¿Cómo voy a enamorarme de ti, si yo sabía que mi amor, que caña, 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 que El fondo de mi alma, mi vida, mi vida, mi vida, lo vacío y todo. ¡Qué gris! ¿Cómo fui enamorarme de ti? ¿Cómo fui enamorarme de ti? ¿Cómo fui enamorarme de ti? Desde que siempre yo sabía que valgo fui ¿Cómo fui enamorarme de ti? 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 Que no era vergo que como aquí era querido